Aló, aló, aló Aló, gring ¡Ay, gring! ¡Bandy, aprete! ¡Aprete, babo! No se va a apretar Piso que está borrado, ¿oyó? ¡Aprete! ¡Hágale, pues, monstruo! ¡Cielo, el bandido! ¡Eso, el bandido! ¡Cielo, el bandido! ¡Cielo, el bandido! ¡Cielo, el bandido! ¡Eeeeh! ¡Cielo, el bandido! ¡A los gringos, a los gringos, que iban a salir a los gringos! ¡Cielo, el bandido! ¡Bravo! ¡Bien, Bation!